Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Polonia recibe a Biden esperando un mensaje de dureza hacia Putin. El presidente de Estados Unidos ha sido informado sobre la atención a los refugiados y se reúne con militares desplegados en una ciudad cerca de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos pendientes de sus argumentos frente a esta información. Que un presidente de Estados Unidos viaje a Polonia no es extraordinario. George Bush y Barack Obama, por ejemplo, lo hicieron tres veces durante sus mandatos. Pero la visita que John Biden ha comenzado este viernes al aterrizar al mediodía en la ciudad de Fresno, cerca de la frontera con Ucrania, se vive en el país como particularmente histórica por el momento en el que se produce. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ya ha adelantado a los medios en el avión presidencial que el discurso de Biden dará el sábado en el Palacio Real de Varsovia será importante. Y el diario polaco lo compara ya al que pronunció en Berlín Occidental en 1963, dos años después de la apresurada construcción del muro de Berlín y en el que pronunció la emblemática frase. Polonia, principal vía de entrada de los refugiados ucranianos, 2,2 millones de los 3,7 millones y pieza clave del despliegue de la OTAN en su frontera oriental. Es el único país que ha elegido visitar Biden en esta gira europea. A su anterior etapa, Bruselas fue por una triple cumbre de la OTAN, el G7 y la Unión Europea, lo que muestra como el mes de conflicto en la vecina Ucrania, ha reubicado a Varsovia en el tablero global tras años de polémicas en torno al Estado de Derecho, ya que el partido en el poder, el ultraconservador ley y justicia, no ocultaba su sintonía con Donald Trump. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Gracias por permitirme venir a saludarlos. Hace mucho tiempo que digo esto. Yo fui senador por 36 años y viajé por todo el mundo, ocho años como vicepresidente y ahora como presidente. Y un par de cosas. Primero que nada, gracias. Ustedes representan el 1% de la población de los Estados Unidos. Ninguno tenía que estar aquí. Decidieron hacerlo por su país. Todos son voluntarios. Cada uno de ustedes salió al frente. Y el 99% restante del país está en deuda con ustedes, incluyéndome a mí. Número uno. Número dos, somos un país relativamente nuevo y el único país del mundo que se organizó no por geografía, antecedentes étnicos o cualquier otra consideración, sino un ideal. Un ideal. Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Todos somos creados iguales, dotados por el creador de derechos inalienables. Nunca le hemos rehuido a ese credo. Y el resto del mundo se inspira en nosotros, porque no solamente lideramos con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Y ustedes combinan ambas cosas. El resto del mundo los ve, ve quienes son un grupo multiétnico de estadounidenses, unificados con determinación por la defensa de su país y para ayudar a quienes necesitan ayuda. Por eso están aquí. Yo pasé mucho tiempo en Ucrania, en el Senado y como vicepresidente, en aquellos días en que no tenían democracia. Y cuando el líder anterior seguía instrucciones de Rusia, el pueblo ucraniano es valeroso y ustedes lo han notado. Y no me refiero solo a los de las Fuerzas Armadas que se han estado entrenando desde que Rusia penetró en el sur-este de Ucrania. Pero también los ciudadanos comunes. Ustedes lo van a ver, van a ver a mujeres, a hombres que están allí, haciéndole frente a un tanque y diciendo, no me voy. Voy a mantener mi posición, es increíble. Y se inspiran mucho en nosotros. Y somos una nación esencial. Parece exagerado, pero la realidad es que ustedes son el principio organizador que inspira al mundo libre. No quiero sonar filosófico, pero estamos aquí en una confrontación entre la democracia y los oligarcas. Y me decían que la democracia se enfrenta a un momento crucial en este siglo, porque la democracia requiere consenso. Y se decía que nosotros no podíamos bajar consenso tan rápido como los autócratas. Así que es mucho lo que está en juego aquí. Estamos oyendo al pueblo de Ucrania para parar la masacre. Pero más allá de eso, lo que está en juego es lo que sus hijos y sus nietos verán en términos de su libertad. ¿Qué está pasando en los últimos 10 años? Han sido menos las democracias nacientes que las que hemos perdido en el mundo. Y la pregunta es si se puede aliviar el dolor y el sufrimiento del pueblo de Ucrania. Estamos en una nueva fase en esta generación. Es un momento decisivo y con cada generación vienen cambios fundamentales. El mundo no volverá a ser el mismo, no solo por Ucrania. El mundo no va a ser el mismo en cuanto a nuestras estructuras organizacionales. Y la pregunta es quién va a prevalecer. Las democracias y los valores que compartimos o las autocracias. Eso es lo que está en juego. Lo que ustedes están haciendo realmente es determinante. Y como le decía al grupo en el comedor, la realidad es que ustedes, y no lo exagero, son la mejor fuerza de combate en la historia del mundo. Y lo reitero, la mejor fuerza de soldados en el mundo. Parte de las razones que han tenido que luchar tanto en los últimos 20 años. Y la mayor generación, la generación de mi padre, de la Segunda Guerra Mundial, había tenido la experiencia de estar combatiendo, de perder compañeros y luego volver a alistarse. Yo he estado 38 veces. Y cada vez que voy, como la última vez que estuve, estábamos aterrizando en Bagram. Y yo pregunté, ¿para cuánto de ustedes esta es la primera vez? Una persona levantó la mano. Segunda vez. Tercera vez. Tres. Cuarta vez. Uno. Quinta vez. Sexta vez. Esto es algo sin precedentes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.